¿Qué es la violencia de género? Los problemas de la violencia de género no solo nos preocupan, sino que nos ocupan. Por eso, desde el bloque del Frente Renovador Misionero en el Senado de la Nación, hemos presentado un proyecto de ley. ¿Qué busca esta idea? Siempre nos preguntamos por qué una mujer, que es golpeada y agredida por el hombre constantemente, sigue viviendo bajo el mismo techo de su agresor. Y llegamos a la conclusión que esa dependencia económica es la que a veces la somete. Por eso hemos presentado esta idea que tiene cuatro institutos. El primero, una mujer víctima de violencia de género, ha acreditado esto, puede tener un ingreso mensual por el transcurso de seis meses y prerrogable por seis meses más, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Segundo instituto, durante ese tiempo, habilitar cursos y esquemas de capacitación. Tercer instituto, si un empleador quiere tomar a una mujer víctima de violencia de género, un aporte para que pueda pagar el salario, o la solución práctica y sencilla de liberarlo por 24 meses de la contribución patronal. Y por último, la posibilidad de que la mujer víctima de violencia tenga una licencia de 30 días para completar y hacer todos estos trámites. convencidos estamos que si queremos dar una lucha frontal contra la violencia de género, lograr herramientas que logren la autonomía económica de la mujer son imprescindibles.